Arropado de penas, así viendo Hiroshima Nadie toca al portero, nadie golpea la puerta Y llegas hasta el fondo, o hasta tocar la nada Y llegas hasta el borde, donde ya no queda nada ¡Estás quebrado! No hay futuro en tus desalichas, empecinado imbécil Pobre y feliz, creíste así, nunca entendiste Y llegas hasta el fondo, o hasta tocar la nada Y llegas hasta el borde, donde ya no queda nada ¡Estás quebrado! Y llegas hasta el fondo, o hasta tocar la nada Y llegas hasta el borde, donde ya no queda nada ¡Estás quebrado! ¡Estás quebrado! ¡Estás quebrado! Por última vez Drago y no quiso hablar, bajo modo su voz ¡Estás quebrado! Tal vez vuelva mañana, pensó Una ventana abierta Cinco pisos Cinco pisos Tal vez mañana, no Cansada de trabajar El aire está perfecto El aire está perfecto hoy Ella lo sabe bien Ahí Ahí Aí Desde el redvil Ahí Desde el redvil El aire está perfecto hoy Para asaltar y huir Estupea No cabe ya tanto dolor Abre los ojos El juego Termino Apaga la luz Vive y déjalo huir Tal vez mañana vuelva Tal vez no sea así Ella lo sabe bien Ahí desde el pretil El aire es tan perfecto hoy Para saltar y huir Ella lo sabe bien Ahí desde el pretil El aire es tan perfecto hoy Para saltar y huir ¡Escupé! No cabe ya tanto dolor ¡Abre los ojos! ¡El juego terminó! Siempre estoy solo Pero a veces más Pensé en dejarlo todo Abrir el gas 11 de octubre ¿Qué estabas por hacer? Si aún tuvieras ganas ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Me estoy yendo! ¡Me he ir apurado sin decir adiós! ¡Apretando el acelerador! ¡Mi motor no va a parar! ¡Extranjero en cualquier lugar! ¡Extranjero en cualquier lugar! ¡Extranjero en cualquier lugar! ¡Extranjero en cualquier lugar! Para siempre Tras de mi todo murió Me estoy yendo Tras de mi todo murió Me estoy partiendo Tras de mi todo murió Me estoy yendo Tras de mi todo murió Me estoy partiendo Tras de mi Me estoy yendo Tras de mi Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Tras de mi Tras de mi Tras de mi Tras de mi Me estoy yendo Tras de mi todo murió 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 ¡Gracias por ver! Somos del viento de asfalto que ensangra Ser humano es tu nombre Te corta ya, tu viaje no es vida Solo es agonía Es tu fiebre Te desgasta ¿Hasta dónde Vas a llegar? ¡No! ¡O tanto va! ¡O tanto va! ¡O tanto va! ¡El mundo cae! ¡El hombre cae! ¡Gracias tus dientes! ¡Sobre las sobras! ¡Es tu fiebre! ¡Ser humano! ¡Hasta dónde ¡Vas a llegar! ¡Vas a llegar! ¡Eres tu fiebre! ¡Ser humano! ¡Hasta dónde Vas a llegar Ser humano Ser humano O tanto da, o da tampoco El mundo cae, el hombre cae Pinta tus dientes sobrecarroña Los años pasan No importa No importa Tal vez mejor morir No siempre entiendo lo que Por bajo dicen mis labios No siempre siento lo que Lo que tocan mis manos Dolor Pasión Remordimiento Preguntas sin responder Lo que hay es lo que ves La cárcel no es un buen lugar Dentro de aquí perdí mis alas Vivo y no sé hasta cuándo Angustia y confusión Preso y gira el mundo Dios se olvidó de mí Condenado Y otra vez el dolor Y la esperanza Y la esperanza Dios se olvidó de mí Y los años marcaron No siempre No siempre entiendo lo que Por bajo dicen mis labios No siempre siento lo que Lo que tocan mis manos Lo que tocan mis manos Lo que tocan mis manos Ar humalar Dentro de aquí Dentro de aquí perdí mis alas Vivo y no sé hasta cuándo Angustia y confusión Preso y gira el mundo Dios se olvidó de mí Condenado Dios se olvidó de mí 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 Yo voy para olvidar En mi izquierda la misma herida Todo empieza siempre una vez más No hace falta que te insistan Beso por ti y por tu suerte hoy Sin mí vas a estar mejor Brindo por vos y lo que ya pasó Sé muy bien que no hay perdón Si que sí que sí que sí que sí que no hay Atado a una piedra Solo al dolor Atado a una piedra No hace falta que no hay 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 Ya no hay Ya no hay rencor No hace falta que no hay No hace falta que no hay No hace falta que no hay Sigue sin mí, sigue sin mí Atado a una piedra, sordo al dolor Sigue sin mí, yo ando al rencor Atado a una piedra, sordo al dolor Atado a una piedra, sordo al dolor Atado a una piedra, sigue sin mí Yo ando al rencor Atado a una piedra, sigue sin mí No miramos para atrás Enviciados de placer Siete días sin dormir Y no hay sueño Rechazar Provocar Inducir Ocultar Abusar Nada cura nuestro mal Sopla el viento del oeste Partiendo el tiempo en dos De roteo De silencio Camino a Don Quinson Rechazar Provocar Inducir Ocultar Abusar Ya no hay prisa por llegar Abusar Abusar A Abusar Hmm Yo Ey Mira Agustiar, cansancio, sueños y dolor Anhelar, extinguirse tan solo acabar Angustiar, cansancio, agonía, sueños y dolor Anhelar, extinguirse tan solo acabar Angustiar Encarando el pasado, con fatiga en los ojos El dolor reflejado, comprendiendo el fracaso Lo arañando sin fuerzas, dando débiles golpes O acarriando tristeza, ya sin mí, ya sin nadie Solo ¡Solva! 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 Todo terminó Tras tu dolor se encuentra la verdad Siente la enfermedad Esas putas voces te condenan a fallar No eres un paso también Vas a estallar, todo se cae Esto ya fue, todo al revés No puedes más, no puedes más No puedes más, borracho y volviste a fallar Qué mierda pasó, ves tan débil que sos En el último round, metiste el veneno ¿A dónde vas? ¿Seguiste al cual? Abandonado en el final No puedes más, no puedes más, no puedes más Borracho y volviste a fallar Qué mierda pasó, ves tan débil que sos En el último round, metiste el veneno Vas a estallar, todo se cae Esto ya fue, todo al revés No puedes más, no puedes más No puedes más, borracho y volviste a fallar Mentis ¿Quieres volver? Lo que te gusta, te ciega bien Mentis ¿Quieres volver? MENTIS Que te gusta, te ciega bien El infierno, sin control Buscas problemas, no la solución Está doliendo El miedo que vive dentro Dieciséis La vida empieza a doler Haces huecas por no llorar Suicida, soledad Cargas tu cruz, tu maldición Buscas problemas, no la solución Está doliendo El miedo que vive dentro Dieciséis La vida empieza a doler Humo dulce en el asiento de atrás Ese pajero se empezó a excitar Tanta pastera, tanto alcohol Se trude el suelo y el telón se cayó Mentis, quieres volver Lo que te gusta, te ciega bien El infierno, sin control Buscas problemas, no la solución Está doliendo Está doliendo El miedo que vive dentro Dieciséis La vida empieza a doler Está doliendo El miedo que vive dentro El miedo que vive dentro Dieciséis La vida empieza a doler La vida empieza a doler El miedo que vive dentro La vida empieza a doler La vida empieza a doler De plástico y plomo herdes de la dulce miga de herbicodín Dando el adiós, dando la paz Le daremos la diospital Viajemos juntos al final Cristo reparte hoy su pan Le daremos la diospital Desde el infierno papas de Satan Dando el adiós, dando la paz Le daremos la diospital Siente todo y culpa la verdad Hoy hay tregua en el lugar Dándome el adiós, dándome paz Le daremos la diospital Le daremos la diospital Le daremos la diospital Le daremos la diospital En el camino Le daremos la diospital Este es el video de mi amor Este es el video de mi amor